La mujer es cosa bonita Las palabras son pa' ti Tu nombre no vaya a decir Eso a ninguno le interesa Si eres Luzmar y Elba o Teresa Lo que importa es que seas decente Que no te portes mal conmigo Que no seas indiferente Cuando yo quiero estar contigo Tu eres el sueño que anhelaba Mi vida te necesitaba Tu eres mi nuevo amanecer Como no te voy a querer Marta Montoya Pa' Barranchillo La experiencia me ha convencido Que hacer silencio es favorable Así como yo estoy contigo Todas las cosas son agradables La gustadera que tu tienes Decirlo a mi no me conviene Pero como Tu eres la diosa de mi amor Patrona de mi corazón Oye negra barraquillera Yo no se que me pasa a mi Tu tienes una gustadera Que siempre me tienes feliz Ay recordando aquel momento Que oscureció mi entendimiento Me hace pensar también saber Que eres mi nuevo amanecer Que eres mi nuevo amanecer Oye Rafa ¿Y qué es lo que tiene esa mujer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!